¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Vamos a ver en el equipo con ustedes Sí, sí Vamos a parar con el saludito Vamos a parar con el saludito ¿Quieren el condador? ¿Quieren la boca? Sí, 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 chamo Vamos a ir con el señor Vamos a ver Vamos a checar líneas antes de empezar por favor Para Manny Ventral Saludos de Manny Salud de Manny ¿Qué ves, Manny? Que te voy a dar la mano no vino no se me tiró esa payasada en libertad vamos a tirarle vamos a hacer la gente si se permita que estamos a televisión abierta vamos pues vamos a hacer la gente usted ya sabe ¿crees que vamos a llegar? checa más líneas el teclado de que lado por favor le damos saludos por los que estamos aquí en casa en el seminario para básicamente los éxitos ustedes ya saben el gato bato el gato ganador el gato boliviano ahí vamos ahí vamos esa noche ahí estamos por lo hecho nos damos de manera Vamos a ver el inicio, vamos a ver el inicio de salud por el rey de Magri. Vamos a ver el inicio. 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 para Pedro, de San Pedro, para San Pedro, y vamos a cerrar de ahí. Este ok, vamos a cerrar... El preve, pero vamos... y muchas queridas, amigos... El preve, ok, vamos a decir, ¡continamos! ¡Zorra! Ahí está, sí, se va, ¿no? ¡Pues a decirse, se va, eh! ¡Tiendo, jalando, jalando, jalando... ¡Tiendo, jalando, jalando bien! ¡Eh, eh! ¡Ahora está la gente, que lo gane, la Barcelona, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.